en este vídeo veremos el verdadero poder que tiene la armada de chile en el año 2022 comencemos hay que recordar que chile posee una costa de más de 4 mil 300 kilómetros de largo que se proyecta hacia la cuenca del pacífico distancia equivalente a la existente entre noruega y marruecos en 1817 nació la armada de chile y el 15 de octubre de 1817 se designó a don juan josé tortell como comandante interino de marina en 1818 se creó la primera escuadra nacional la academia de jóvenes guardiamarinas la infantería de marina y la comisaría de marina y se dictaron las primeras disposiciones para su organización en la actualidad cuenta con 29 mil miembros entre los que se destacan marinos infantes de marina y aviadores navales está dividido en cuatro zonas navales primera zona naval valparaíso segunda zona naval talcahuano tercera zona naval punta arenas cuarta zona naval y quique quinta zona naval puerto mont cuenta con 170 embarcaciones 90 buques y 80 embarcaciones menores además de 52 aeronaves y aproximadamente 350 vehículos blindados de diferente configuración ahora analizaremos el principal material de combate comencemos con las fragatas cuenta con una fragata tipo 22 ff 19 almirante williams la fragata almirante williams es un buque de la clase broadsword del tipo 22 batch 2 diseñada para operaciones antisubmarinas los principales roles de esta unidad con puerto base en malparaíso son la rebusca y ataque de submarinos el combate de superficies y el apoyo ante catástrofes y emergencias además posee la capacidad de transportar un helicóptero cougar su principal armamento es un cañón otomelara de 76 62 milímetros ocho misiles antisuperficie arpón dos lanzadores de misiles barracuno dos cañones serlecán de 20 milímetros dos montajes de tubos lanzatorpedos triple esples y un helicóptero embarcado cougar s h 32 antisubmarino y antisuperficie tres fragatas tipo 23 ff 05 almirante coplen se incorporó a la armada de chile el 22 de noviembre de 2006 y recaló a su puerto base en valparaíso el 14 de diciembre de 2007 ff 06 almirante candle el 28 de mayo de 2008 la fragata fue incorporada a la armada de chile y el 16 de septiembre de ese año sarpó desde inglaterra con rumbo valparaíso ff 07 almirante lynch su incorporación a la armada de chile el 27 de marzo de 2007 entre los principales roles de las fragatas tipo 23 destacan la rebusca y ataque de submarinos y el combate de superficies con misiles transhorizonte además cumple funciones de apoyo ante catástrofes y emergencias su principal armamento ocho misiles and superficie arpón un lanzador de misiles de defensa puntual sea sector cuatro tubos lanzator pedos mk 46 helicóptero enmarcado cougar sh 32 antisubmarino y antisuperficie dos ametralladoras de 30 milímetros dos fragatas clase m ff 15 almirante blanco encalada el 16 de diciembre de 2005 como parte del proyecto puente 2 la unidad fue incorporada a la armada de chile y el 8 de febrero de 2006 arpó desde holanda rumbo hacia su puerto base en valparaíso incorporándose a la escuadra nacional el 6 de marzo de 2006 ff 18 almirante riveros con fecha 26 de junio de 2007 la riveros sarpó desde el puerto holandés con destino a chile se incorporó a la escuadra nacional el día de su arribo al puerto de valparaíso el primero de agosto de 2007 dos fragatas clase a del aire ffg 11 capitán pratt y ffg 14 almirante la torre en mayo de 2019 se informó que la armada de chile había mostrado interés por las dos fragatas clase a del aire y el 27 de diciembre de 2019 se anunció la venta de estas fragatas a chile el 15 de abril de 2020 los buques fueron entregados a la armada de chile su principal armamento es misiles arpón misiles sm2 misiles y balceas parro dos tubos lanza torpedo triple mk 32 cañón otomelara 76 62 milímetros ametralladoras calibre 53 lanchas rápidas de ataque clases aar 4 son lancha lanza misiles de la clase sahar 4 construida en los astilleros del puerto de aifa para la armada de israel en 1973 las tres unidades de la clase sahar 4 recibieron en los últimos años diversos equipos desarrollados por la industria de defensa de chile que incrementaron notablemente sus capacidades reemplazando los cuatro de los misiles gabriel mk 2 y se instalaron cuatro ex stmm 40 block 2 que fueron integrados por desa fuerza de submarinos conformada por dos unidades de fabricación alemana clase u 209 el simpson y el thompson junto a otros dos de la clase scorpene el o'higgins y el carrera estos últimos son submarinos de última generación cuenta con dos buques petróleros de flota el au 52 almirante mont el almirante mont con sus 42 mil toneladas de desplazamiento a plena carga es el más grande que haya servido en la institución superando al acorazado almirante la torre operado por la marina nacional entre 1920 y 1958 arribó al país en abril de 2010 a o 53 araucano el 17 de diciembre de 2010 se incorporó a la armada de chile en barcos anfibios y de transporte se puede destacar el sargento aldea el 22 de diciembre de 2011 el buque multipropósito es traspasado a la armada de chile en el puerto de tolón recalando en valparaíso su primer puerto base el 10 de marzo de 2012 desde el 22 de enero de 2013 tiene su puerto base en talcahuano tiene por función el transporte de fuerzas de infantería de marina en operaciones de proyección y el apoyo humanitario prestando servicios como buque sanitario y de transporte de personal y carga en tiempos de paz dos barcas a clase batral lst 92 rancagua y lst 95 chacabuco fueron construidas para la armada de chile por la planta industrial de asmar de talcahuano de acuerdo a los planos de la clase batral de la armada de francia previo convenio con el gobierno de dicho país también se tiene que destacar los cuatro patrulleros clase o pv 80 son patrullero de zona marítima de la armada de chile construido por asmar en talcahuano forma parte del proyecto danubio 4 en la aviación naval podemos destacar 4 loki p 3 oriones un avión de patrulla marítima y de combate antisubmarino desarrollado a finales de los años 1950 por la compañía estadounidense loki martín 13 295 persuader avión de patrulla marítima y guerra antisubmarina capaz de realizar gran variedad de misiones de manera efectiva búsqueda y salvamento sar transporte táctico y logístico lanzamiento de paracaidistas y de cargas evacuación médica cinco helicópteros super puma y cinco helicópteros cougar con capacidades de ataque antisuperficie y ataque de submarino en cuanto a los blindados podemos destacar 60 camiones mercedes bensetros 20 tanques ligeros scorpion 22 la 3 más de 100 hombre y unos 70 van van 206 y 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